Con muchísimo gusto, los saludo de Nueva Cuenta y pasamos de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo, las temperaturas y las condiciones para esta jornada de jueves. Un cielo completamente despejado, predominando la temperatura máxima, alcanzando 28 grados centígrados. Hay ambiente bastante agradable en el transcurso de esta noche, entre los 20 a los 21 grados centígrados, como ya le comentaba, la probabilidad de lluvia en un 20% y la humedad en el ambiente de 57%. Para el día de mañana viernes, iniciamos el fin de semana con un cielo despejado. Aproveche si usted ya está planeando alguna actividad al aire libre, porque hasta el momento no hay pronóstico relevante de lluvia. Un cielo despejado, 27 con 19 grados, pero para el sábado empiezan a cambiar las condiciones de cielo. Hay pronóstico de lluvia hasta en un 60%. La temperatura por la tarde de 20 grados centígrados y como estamos viendo, hay un descenso en la temperatura. 17 grados centígrados ya por la mañana y por la noche. Ambiente fresco. Para el día domingo, un cielo parcialmente nublado, amaneciendo con temperatura entre los 18 a 19 grados centígrados. La máxima alcanzando 26 grados y para la próxima semana también le adelanto que estará predominando un cielo despejado. Lunes y martes, la temperatura máxima de 26 a 27 grados centígrados. No hay pronóstico de lluvia hasta el momento y las temperaturas mínimas se mantienen en 18 grados centígrados. Lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional, hay un ingreso de un nuevo sistema frontal, el número 8 de la temporada, que ese mismo se va a estar desplazando lentamente por todo el norte y el noreste de la República Mexicana. Esto mismo viene acompañado con un canal de baja presión que estará trayendo lluvias con descarga eléctricas. También la masa de aire frío que viene asociado con este sistema frontal estaría trayendo rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora. Le comento las temperaturas para Tijuana, un cielo despejado 31 con 19 grados. Para Chihuahua, la temperatura máxima alcanzando 24 grados centígrados. Hay ambiente fresco nuevamente en el transcurso de esta noche de jueves, 14 a 15 grados. Para Mazatlán, un cielo soleado 30 con 24. En Guadalajara también están mismas condiciones, la temperatura máxima de 27, mínima de 16 grados centígrados. En Torreón también sale el solecito para esta tarde. La temperatura máxima de 28, mínima de 17 grados centígrados. Para El Paso, Texas, nuevamente hay ambiente fresco para esta noche, 14 grados. La máxima de 23. En Macal, en Texas, 32 con 23. Para Reynosa y para Tamaulipas, va a continuar el ambiente caluroso para esta jornada. En los próximos días, un cielo parcialmente nublado. En el transcurso de la noche, 20 a 23 grados centígrados. Para Acapulco y para Veracruz, un cielo parcialmente nublado. Se despeja para Tuxtla Gutiérrez. Pero como estamos viendo, nuevamente para Cancún hay pronóstico de precipitación. Esto acompañado con descargas eléctricas a consecuencia de un canal de baja presión. Y las temperaturas máximas de 27 a 32 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves.